La obra social de la UNCE celebró 28 años de su creación en el marco de un brindis realizado en las instalaciones edilicias. Estuvieron presentes los representantes de los diferentes sectores que conforman la universidad. El presidente de ESMAUNCE, ingeniero Guido Larcher, agradeció a los presentes por su constante colaboración y compromiso. En el marco del Profesorado en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades se realizó la jornada de cierre con estudiantes de nivel secundario. En la actividad, las nuevas docentes egresadas de la Corte 2017 abordaron, entre otros temas, los valores, la construcción de proyectos de vida y la sana nutrición. Los estudiantes que participaron de este encuentro compartieron diversos números artísticos del contenido educativo y de concientización. Este proyecto surgió por convenio interinstitucional firmado entre la Facultad y el Instituto Superior Laura Vicuña. La Orquesta Estable de la UNCE ofreció un concierto en la Iglesia San Francisco de la Ciudad Capital. En esta oportunidad, el conjunto de músicos dirigido por el maestro Pedro Barbieri ofreció piezas del repertorio académico, de la literatura musical universal y obras de reconocidos autores contemporáneos. Esta actividad cultural estuvo organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de nuestra Universidad, conjuntamente con el Museo de Arte Sacro San Francisco Solano, en el marco del proyecto denominado La Huella de Francisco en Santiago. Por la conmemoración del Día de la Independencia se llevó a cabo un acto central en el que participaron las autoridades, alumnos, docentes y no docentes. La magíster Adriana Medina, coordinadora de la carrera de Historia, dirigió unas palabras alusivas a esta importante fecha. Para el cierre, la banda de música del Colegio Secundario Dr. René Favaloro, de la Ciudad de la Banda, acompañó el acto interpretando una versión del himno nacional argentino. Autoridades de nuestra universidad se reunieron con intendentes de localidades del interior con el fin de crear un área que atienda las diferentes problemáticas de los municipios. Acompañaron a las autoridades universitarias el integrante y coautor del Plan Estratégico Territorial y el director de gestión pública. Los intendentes de las localidades de Colonia Dora, Frías, Los Telares, Nueva Esperanza, Pozo Hondo, Quimilí, San Pedro de Guasallán, Selva, Sumampa, Villa Ojo de Agua y de Villa Tamisqui dialogaron con la rectora y su gabinete y expresaron su agradecimiento por la invitación, como así también por la colaboración en la solución de problemáticas de las diferentes localidades que se brindará a través de los profesionales de la UNCE. Docentes e investigadores de la UNCE conforman el proyecto de TEC sobre procesos alternativos de transferencia tecnológico-productiva hacia sistemas de producción de la agricultura familiar. Un proyecto interdisciplinario formado por 20 profesionales de diferentes áreas, tanto de las ciencias exactas, naturales como sociales, comprometidos con el quehacer de la agricultura familiar y volcados a su estudio y generación de mejoras. El DETEC, que significa doctores dedicados a hacer transferencia, tiene como objetivo general avanzar en diseñar e implementar estos mecanismos novedosos para hacer transferencia a partir de equipos interdisciplinarios. Está para un mejor orden armado en componentes, componentes que tienen que ver con las dinámicas organizacionales y el desarrollo inclusivo. Por ejemplo, hacer un diagnóstico de lo que significa la situación de los agricultores familiares. Hay otro componente que está dedicado al uso de energías renovables. En este momento, los doctores que están a cargo de estos componentes son la doctora Andrea Fuster, el doctor José Luis Tiedemann, la doctora Gabriela Silla, la doctora María Eugenia Figueroa y la doctora Florencia Fraud. Y cada uno de ellos con dos profesionales en formación, como dije. Gracias.